Esta actividad cumpliendo con los niños, la población más necesitada de San Juan de Lurigancho. Sí, como siempre, el círculo de periodistas hace un gran esfuerzo por llevar sana diversión y compartir un momento de alegría con los niños de diferentes sectores del distrito de San Juan de Lurigancho. En esta ocasión nos encontramos en 5 de noviembre. Es grato volver a reencontrarnos con la gente, seguir colaborando con ellos y sobre todo llevarles un momento de alegría, como les dije hace un momento, porque eso es lo que está buscando la población, alegrarse, poder divertirse y compartir con todos ellos. Porque los periodistas no solamente tenemos el deber de informar a la población, sino también de compartir con ellos. ¿Quién es su corazoncito, presidente? Claro, nosotros los periodistas somos aquellos que podemos estar discutiendo los grandes temas del país en un gran salón, pero también tenemos la sensibilidad de sentarnos en un asentamiento humano con la gente más humilde y compartir con ellos, conocer cuáles son los problemas que tienes y poder ayudarlos en la medida de lo que se pueda. ¿Acá no hay campaña política? No hay ninguna campaña política, como puede ver, aquí no se está haciendo eso. Es simplemente una actividad cívica que año tras año viene haciendo el Círculo de Periodistas y en este año muy especial, porque son 10 años que el Círculo de Periodistas de San Juan del Urigancho viene realizando ese tipo de actividades. ¿Qué le dicen entonces a toda la población de San Juan del Urigancho? ¿Que confíen en sus periodistas de su distrito? Claro, no solamente los periodistas de San Juan del Urigancho, creo que los periodistas a nivel nacional cumplimos una gran labor y es importante para nosotros que previo a unos días de festejarse el Día del Periodista es importante que nosotros podamos estar junto a la población. Un año más acompañando a los periodistas del Círculo de Periodistas de San Juan del Urigancho en esta actividad cívica. Bueno, en realidad muy contento, lo felicito realmente a las agrupaciones periodísticas de esta parte de aquí, de San Juan del Urigancho, que hacen una labor social y que justamente lo hacen como homenaje al Día del Periodista. Creo que la gran visión social del periodismo debe ser justamente esa, es identificarse realmente con la población, con el desarrollo de ellas, con los niños, con la juventud, que creo que son el futuro de nuestra sociedad. Creo que de alguna manera que el periodismo contribuya con esta forma, con esta actitud, es realmente muy meritorio. Yo lo felicito porque el comunicador no tan solo es traer la noticia, informar, analizarla, investigarla. Creo que también es un proceso de identificación social del cual jamás podrá defenderse la comunicación. ¿Ha sido partícipe también de otros gremios periodísticos donde hacen este tipo de actividades? No, 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 realmente que no. Yo felicito a los periodistas de San Juan del Urigancho porque hasta ahora no hay otro ejemplo similar, ni siquiera regional. He venido y viajado por las diferentes regiones del país y se hace más que todo algún tipo de labor institucional, académica o que resalte la labor del periodismo. Pero esto es algo muy típico y por eso es que estoy acá, porque creo que la labor del periodismo debe ser con su propia sociedad, con los propios niños, con la propia comunidad. Y qué bueno de este ejemplo tan noble, ¿no? Porque usted sabe que el periodismo tiene... Nosotros trabajamos para la reivindicación del periodismo más pobre del país y sin embargo vemos con mucha sencillez y humildad de que el periodismo le devuelve a la sociedad esa gran sencillez, esa gran forma de realmente compartir lo poco que hay y creo que eso es muy meritorio. Yo lo felicito nuevamente, es un gran ejemplo y yo voy a llevarlo siempre como un gran ejemplo para toda la región del país de que el periodismo no se hace solamente en las computadoras o en la búsqueda de la información. Este gesto de los periodistas de acá en San Juan de Urigancho a favor de los niños o de la población anciana de este sector, de dar los desayunos, ¿qué le parece para usted? ¿La sensibilidad de los periodistas aparte de ser críticos? Yo lo que creo es que no puede haber un periodista que no tenga corazón. Un periodista que ve todos los días en las calles los problemas tiene que tener un día donde pueda sentirse feliz con tantos niños. Mira, esos son los niños. Yo no sé si puede enfocar la cámara. Qué maravilla de niños que vienen a tomar su desayuno. Y bueno, vienen a tomar su desayuno calentito, hechos con tanto amor por ustedes los periodistas y yo tenía que estar acá para agradecerles también, agradecerles que nos permitan a todos y cada uno de nosotros poder acercarnos a la población. ¿Qué le dicen a todos los periodistas de este sector? Ay, me dicen... Ya se llega su día. Ah, sí, ya sé que es el primero. Un feliz día a todos los periodistas. Siempre con veracidad. Que no haya ningún mercader de conciencias que compre tu información. Tu verdadera arma es esa, esa. La cámara. La cámara para poder deleitarnos con una buena obra y también poder censurar aquello que no es correcto. Yo lo que quisiera es pedirle a los periodistas, ¿puedo pedirles algo? Que... Sí. También se puede. Sí. Que me ayuden a poder darles charlas legales a todos los clubes de madres. Por ejemplo, ya me comprometí con el 5 de noviembre para venir y dar una charla legal para que las mujeres no anden calatitas por la calle, que se vistan con la ley. Por favor, ¿no? Ah, claro, que se vistan con la ley. Igual también en el 10 de octubre. Para ir allá también me he comprometido con Carlitos. Un periodista que también está preocupado por esa zona. Así que... ¿Va a venir Rosario a cierta vez estar en todo San Juan de Nuneo y Ancho? Así es. Mientras se pueda y mientras las mujeres y hombres de San Juan de Nuneo y Ancho quieran, yo estoy feliz de venir. Oye, feliz día. Qué linda oportunidad para demostrar que los periodistas no solamente quieren desgraciar a la gente, sino tienen un corazón hermoso. Y, sobre todo, una conciencia de tu profesión. Así que... ¡Feliz día! Y feliz día a todos los periodistas del Perú, ¿ah? ¡A todos! Como policía disfruto del trabajo que tengo. Lo llevo por dentro, es mi vocación. O sea, es como que yo salga a ayudar a la gente y tras esa ayuda, que es parte de mi servicio, de mis funciones, yo me siento satisfecho de haber hecho algo importante aquel día. Disfruten cada minuto del mejor tiempo que puedan tener. Denen lo mejor a sus padres como hijos y denen lo mejor a sus hijos como padres. Porque esta vida es una sola. Y acá, si nosotros no sumamos, vamos a tener que dividir o restar. Cosa que no pretendemos hacer. Y en conjunto, solamente en conjunto, niños, jóvenes, adultos, comunidad, policía y todas las instituciones, vamos a hacer que un país como este sea mucho más grande en la vida.